¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy hablaremos de Arturo de Córdoba y su presunto amor prohibido por Ramón Gay. ¿Estás listo? Comenzamos. Durante mucho tiempo se rumoró que Arturo de Córdoba y Ramón Gay tenían una relación secreta. De Córdoba y Gay claramente tenían una relación estrecha, fue sea amorosa o no. Claro ejemplo de esto fue cuando Ramón Gay perdió la vida trágicamente al ser asesinado por el exesposo de la actriz Evangelina Elizondo, José Luis Paganoni. Luego de divorciarse del ingeniero petrolero, Evangelina y Ramón, quien eran su amigo y colega, llegaban a la residencia de la actriz la noche del 27 de mayo de 1960, cuando en medio de un ataque de celos, Paganoni los agredió a ambos. Él estaba esperándolos para acabar con ellos. A Evangelina la golpeó en el rostro, mientras que a Gay le propició varios disparos cuando quiso defender a su amiga. México entero lamentó la muerte de Ramón Gay, siendo él una persona sumamente querida y uno de los galanes más cotizados y populares del medio. Pero algunos lo lloraron más como ocurrió con Arturo de Córdoba, quien según los medios y leyendas urbanas, había llevado una relación de pareja con el fallecido. Rafael Pérez Gay, primo segundo de El Actor, reveló en sus crónicas neuróticas para el diario El Universal que Gay y de Córdoba mantenían un secreto de amor de pasiones turbulentas y además fidelidades inquebrantables. Por su parte, el investigador de la Universidad de California, Sergio de la Mora, aseveró a El Universal que efectivamente los hombres eran homosexuales. Conversando sobre su libro de 2016, Cinemachismo, Masculinities and Sexuality in Mexican Film, en el que diserta sobre la masculinidad en el cine nacional y cómo el machismo, la homosexualidad, el homoereotismo y el queer están representados en cinematografía. De la Mora dijo que se enteró de lo que los actores mantenían una relación amorosa y comparó la vida de Arturo de Córdoba con los papeles que interpretó. Me acerco a Arturo de Córdoba porque me entero de que la gran pareja de su vida, su gran amor, fue Ramón Gay, que ambos eran homosexuales, dijo. Le pareció interesante el hecho de que protagonizó a muchos personajes con problemas mentales. Vi esto como una metáfora, una alegoría de la homosexualidad, porque hasta los años 70 la homosexualidad era considerada una enfermedad mental. Fue en el año de 1973 a 1990 que se descalifica a la homosexualidad como enfermedad mental. Él tuvo que vivir su vida escondiendo su homosexualidad y su relación con Ramón Gay, y la única forma en que Arturo de Córdoba podía expresar su homosexualidad era dentro de lo artificioso, explicó de la Mora, en relación con algunos de los roles que Córdoba interpretó. ¿Serán ciertos los rumores? Quizás nunca lo sepamos. De lo que estamos seguros es que tanto Arturo de Córdoba como Ramón Gay fueron artistas extremadamente talentosos que dedicaron sus vidas a entretener a su público. Y vaya que sí lo hicieron bien. Y bien amigos, con esto llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.